Bueno, y tras la firma del comodato de uso por parte de la comunidad San Francisco de Sales y la Intendencia de Colonia, se abre una nueva etapa para este edificio de la ex Escuela Industrial de Juan Lacaz y concretamente para la Sala Don Bosco. Hoy estuvimos hablando con el arquitecto Carlos Pascual, un profesional de vasta trayectoria que entre otras cosas ha participado en la remodelación del Teatro Solís de Montevideo así como también del Teatro 25 de Mayo en la ciudad de Rocha y estuvimos conversando sobre las posibilidades que se abren en cuanto a, bueno, lo que es concretamente la Sala Don Bosco. Yo había estado acá hace 7, 8 años a raíz de un proyecto que estábamos haciendo para la Dirección de Deportes, para el Club Sisa y habíamos venido a recorrer el colegio con todavía, quedaban algunos de los salesianos acá a ver la Sala de Teatro, un poco a raíz de mi experiencia en otros teatros en Uruguay. Nada, la Sala tiene un potencial importantísimo, en aquel momento habíamos quedado muy entusiasmados pero bueno, había este largo proceso que terminó el día de ayer, que es una gran noticia me llamó Darío y me llamó el alcalde, Ventancor, a ver si podía venir porque la idea era refrescar este tema y bueno, y ponernos a hacer a la mayor velocidad posible un proyecto de acondicionamiento de la Sala. Bueno, estuvimos haciendo nuestra primera recorrida, pero bueno, es una gran noticia para todos, ¿no? para Juan Lacaze, para Colonia, para el Uruguay y recuperar cada sala de teatro que se recupera es una ganancia para la cultura y para la gente. Usted ha trabajado en el Teatro Solís, en Montevideo, en Teatros de Arrocha, bueno, distintas partes del país, con su experiencia, ¿qué puede decir de este lugar? ¿Cómo puede proyectarse hacia el futuro, digamos? Bueno, es una sala que está muy bien, está un poco... Lo que tiene es una capacidad para eventos enormes, porque entran como 800 personas que incluso, te digo, en cualquier lugar del mundo es una sala muy grande, ¿no? Habría que buscarle la forma de poder tener algo más adaptable a espectáculos más chicos, ¿no? Porque cualquier espectáculo de teatro, de prosa o incluso de música de un solista o un dúo o un cuarteto, tener 120, 150 personas en el público es un montón, pero claro, en una sala de 800 es un fracaso. Entonces, bueno, habría que ver la forma de poderla dividir según el tipo de espectáculos que se haga para formatos más chicos y formatos más grandes. Y bueno, la idea es que sirva para todo, porque decía, bueno, también puede servir para, no sé, para hacer bailes, para hacer rock, para hacer fiestas, para hacer discursos, actos, ceremonias de las escuelas, no sé, para que sirva para todo, tratando además de, bueno, de priorizar el uso permanente, ¿no? Porque una sala tan grande al final se va a usar cuatro veces al año, cinco, la idea es que se use todas las semanas. Entonces, bueno, el escenario para ese caso habría que bajarlo un poco, está muy alto, habría que ver de alguna forma de tener unas tribunas retráctiles que permitan tener mejor visión del escenario, porque hoy el que está a partir de la fila 10 no ve nada, porque estás en un piso horizontal. Y bueno, y después ver algunas opciones de equipamiento, ¿no? Está pensado para otra época. Sí, para otras realidades y bueno, pensemos que estamos en lo que era un colegio, ¿no? Para el tipo de actos que podían haber en un colegio, está fenomenal, pero bueno, para hacer esto, no sé, si bien el cuerpo de baile del Sodre o, no sé, o la Comedia Nacional o, no sé, cualquier compañía de teatro independiente, el escenario es chico, y ya te digo, está demasiado alto, pero es tan grande que hay espacio de sobra para poderlo agrandar y adaptar. Lo que hay ahora es una discusión presupuestal, que ahora lo veíamos con el alcalde y con Darío, hay programas del Ministerio de Cultura, hay programas del Ministerio de Transporte, hay cooperación a través de Cancillería que se puede conseguir, ya hay un antecedente de alguna donación importante del gobierno chino de equipos de audio y de luces que fueron unos años antes de la pandemia, con el cual se equiparon muchas de estas salas que vos mencionabas. Entonces, bueno, hay que ver las posibilidades de tener cooperación, incluso me decían ahora que había gran chance de tener cooperación acá local, de empresas, de Juan Lacaze, de personas individuales, de electricistas, sanitarios, pintores, que están dispuestos a dar una mano. Y bueno, ahora la búsqueda es del presupuesto, ¿no? Vamos a hacer un primer anteproyecto para poder empezar a presentarnos a distintos programas y bueno, y a partir de los fondos vayan llegando, ir empezando a adaptar la sala para, esperemos, no sé, de acá a un año, un año y medio, contar con esto para todo el departamento de Colonia. Sí, es una pregunta muy complicada, pero a grandes rasgos, ¿de qué inversión estaríamos hablando? Y yo qué sé, con estos tamaños estamos cercanos al millón de dólares, ¿no? Pero bueno, con 150 abrimos, para decirte, lo mejor es enemigo de lo bueno. A veces, si uno se planta el objetivo muy alto y no se consigue no hacer nada, no sería la solución. Entonces, con un presupuesto de 150, 200, podríamos tener una instalación. A ver, esto es importante resolver... Estamos hablando solo de la sala, ¿no? Solo de la sala, que bueno, la idea es que tenga accesibilidad universal, que pueda entrar gente en silla de ruedas o con discapacidad visual o motriz. Hoy no tenemos rampa, no tenemos baños discapacitados, que hay que agregarlo. La instalación eléctrica hay que hacerla nueva. Y bueno, y el piso del escenario, hay que hacerle mínimos ajustes para que funcione. Bueno, y no tenemos butacas, ¿no? Las butacas que tenemos, a estas alturas, da tanto más trabajo recuperarlas que comprar butacas nuevas. Entonces, esto, butacas eléctricas y los baños adaptados, ya sería ese presupuesto que te comentaba, ¿no? ¿Tienes objetivos en cuanto a qué cosas va a albergar a futuro o se pretende que así sea, por lo menos? Hablaba de ciertos espectáculos, pero bueno, un poco se plantean en torno a los objetivos de la comunidad y del departamento, ¿no? Sí, bueno, hay que tener un equipo de gestión que trabaje con nosotros, ¿no? Porque esto tiene que tener un director, no solo administrativo, sino un director artístico, ¿no? Que vaya organizando la programación. Porque todas estas programaciones de salas para elencos que hacen giras, se programan un año antes, ¿no? Entonces, bueno, todavía estamos lejos de tener un equipo de gestión para la sala, pero creo que sí que hay que pensarlo, porque si no, para que haya un espectáculo todos los sábados o todos los viernes de noche, hay que trabajar un año antes, ¿no? Organizando toda la grilla de espectáculos. Y bueno, lo que ofrece esto es que hay posibilidades hasta de tener alojamientos acá adentro, porque hay apartamentos, hay espacio de sobra para ingresar con equipos. A través de la cancha hay una llegada directa al escenario. Es bastante fácil cumplir con la reglamentación de bomberos de evacuación. Entonces, bueno, tiene muchas posibilidades, ¿no? Pero claramente la batalla es por el presupuesto. Bueno, ahora los fondos concursales del MEC justo son mañana, y bueno, y este convenio se firmó ayer. Estamos ya con dificultades para presentarnos a ese llamado. Que bueno, pero hay todos los años, y bueno, la idea es tener un proyecto fino, bien presupuestado, para empezar a poder hacerlo por etapas, ¿no? No pensar en el proyecto de un millón de dólares, sino en 10 proyectos de 100, me parece que es más cercano. Ha habido un proceso muy largo de todo esto, y eso ha implicado que de pronto mucha gente tenga cierta reticencia de pronto a creer, o ya tener un perjuicio de que de pronto se está aspirando a mucho más de lo que se puede. Reitero que usted, digo, trabajó en el Teatro Solís de Montevideo, tiene experiencia. ¿Qué le diría a la población en cuanto al papel que juega también la ciudadanía a la hora de involucrarse, de participar, de informarse? Y bueno, a ver, cuando yo he trabajado en proyectos vinculados al tema de patrimonio por todo el Uruguay, y bueno, y siempre es, no sé, pasó con el centro de visitantes de Freyventos, que también era como una locura, un lugar absolutamente gigantesco, que bueno, que hoy funciona, ¿no? El Teatro Español de Durazno era, cuando yo llegué, era una tienda de electrodomésticos, imaginate la obra que hubo que hacer. El 25 de mayo de Arrocha estaba cerrado, hacía como cuatro años o cinco, estaba inhabilitado. El teatro, el Florencio Sánchez de Paisandú tenía peligro de arrumbe en la fachada, y ya nadie creía que iba a volverse a abrir. Bueno, son procesos lentos, complicados, que precisan, bueno, el entusiasmo de la gente. Y yo diría, bueno, ese cartel que hay ahí, que dice, venden exclusividad, hoy de tarde lo van a bajar, ¿no? Ahí hay una realidad, ¿no? El edificio no está más en venta, se recupera para la comunidad a través de un comodato. Me parece que es una energía muy bien puesta, creo que hay buena voluntad de todas las partes, de los salesianos, de la alcaldía, de la intendencia, y seguramente haya, casi, yo te aseguraría, la cooperación de las entidades del Estado, de los ministerios y de Cancillería, como para acompañar un proceso de este tipo, porque es muy favorable para todo el mundo. Y bueno, que la gente a veces se desanima con los procesos largos, es verdad, pero bueno, yo que he trabajado en proyectos bastante más largos, el Teatro de Durazno nos llevó casi 15 años. ¿Cuánto podría llevar este? ¿En cuánto podría estar funcionando la sala, don Bob? No, es un tema presupuestal, yo creo que dentro de un año podríamos estar resolviendo los temas básicos, esto que te decía, tener una instalación eléctrica decente, la habilitación de bomberos y la accesibilidad universal, se podría tener de acá un año. El primer espectáculo. Sí, y bueno, si no tenemos equipos de audio propios y de luz propios, bueno, se alquilan y se traen, y bueno, y si las butacas no las conseguimos, trabajaremos con las butacas que tenemos ahora. Yo creo que lo importante es echar a rodar la máquina y no tener, como decías tú, la gente esperando y desanimándose de que pasan los meses y las cosas están cerradas. Bueno, capaz que en el futuro tenemos aire acondicionado, tenemos buena consola de audio, tenemos todo, pero bueno, no hace falta tener todo para reabrir la sala. Fiestas de escuela, por ejemplo, liceo, todo eso se podría dar acá. Sí, claro, sí, sí, también, no sé, bailes retirando las butacas, o bueno, o actos, lanzamientos, no sé, actividad política, de discusión, de debate, universitarias. Sirve para mucho, el salón está muy bien, está ubicado en un lugar fenomenal y bueno, el edificio es muy noble, ¿no? Entonces, las posibilidades son muchísimas. Ahora pasa por esto, alguien que administre esto y bueno, y lo ofrezca a costos razonables, y bueno, y se vaya empezando a la gente a tener curiosidad de qué está pasando en Don Bosco, ¿no? Bueno, muy amable, gracias. Por favor, gracias a ti por venir. Gracias.